en los sesentas. Pero qué bien conocen las canciones. Con ustedes, los Beatles. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Muy bien, ya creo que por ahí vamos reconociendo a quién vienen a imitar. Ustedes son amigos de... amigos, familiares, son... Somos hermanos. Sí, familia. ¿Los cuatro? No, mi hermano, los tres hermanos y mi primo. Ah, ustedes tres son hermanos y Ringo, digamos, es el primo. Muy bien, muchachos. Díganos quiénes son y cántenos. Nosotros somos The Beatles. No sé si se parece, pero son buenos. Baby, it's all for tonight. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. Have some fun tonight. Yeah, we have some fun. It's all for tonight. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright I'm some fun now Yeah, we are some fun Some fun now Gracias, buenísimo Gracias Dios mío, empezaron a tocar y todos saltaron, gritaron, se emocionaron aquí Videlmanía ¿Qué otra canción nos pueden tocar? Ya no tienen ninguna, ¿no? Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias! 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 A ver, les decimos a la vez, sí o no señores, 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Gracias! Gracias. Ahora, los Beatles, sobre todo en esta etapa, son muy conocidos por sus armonías. Van a tener que trabajar eso. Por ahí, unas cuantas armonías al inicio de esta canción se nos han caído. Tienen que chambear eso para su siguiente presentación. ¿Ok? Por lo demás... Coros, coros. Bienvenidos. Gracias. Lo único que les pido es que durante la temporada no le agarre la pubertad al muchacho y no le cambie la voz. Hoy hemos visto de todo en Yo Soy. Y mañana no será la excepción. Disfrutemos de un poco más a partir de las 8 de la noche aquí en Frecuencia Latina. Hasta mañana.